Hola, te saludo a ti que estás del otro lado de la bocina y que me hace el favor de escucharme. Bienvenido a un episodio más de La Cueva del Rey. Bueno, el día de hoy les quiero comentar algunas impresiones del celular Xiaomi Redmi Note 3. Y también comentar las impresiones de un juego que instalé en el mismo, el cual se llama South Park Pound Destroyer. Además comentaré una impresión de una película que vi que se llama Smile. Bueno, empecemos hablando del teléfono. Este teléfono, que es con el que ahora mismo estoy grabando este podcast, ya tenía tiempo que le estaba echando el ojo a la marca. Entre foros, videos y podcasts de tecnología, lo encontré en la tienda de Amazon. Y por especificaciones, pero sobre todo por la relación calidad-precio, me pareció una opción muy viable para cambiar mi teléfono. Bueno, que en ese momento era el que actualmente utilizaba para hacer varias cosas, para hacer varios videos y otros tipos de proyectos. Pero pues como todo, se me fue quedando corto y tuve que buscar otras opciones para poder cambiar de la gama baja a la gama media baja. Quiero comentarles que no lo compré en Amazon. Si no era una tienda, o más bien una mobiliaria llamada Coppel, que la mayoría de nosotros que estamos en México la conocemos. Y uno que otro, ya le debemos también. Aunque en esta ocasión, pues yo tuve la oportunidad de comprarlo de contado, ya que estaba a buen precio y pues aproveché. Bueno, estaba pasando por ahí. Decidí entrar a ver los teléfonos que tenían y noté que tenían el Xiaomi. Cosa que para ser sincero, yo ya sabía que en esta tienda los tenían. Solo había entrado a ver los modelos que tenían y terminé comprando el Redmi Note 3. Porque me pareció que estaba a un buen precio. Les comento que hace poco, Xiaomi en México hizo una pequeña alianza con una operadora móvil que tiene mucha presencia aquí en México. En concreto, la operadora se llama Tencel. Yo en lo personal ya había estado en esta compañía. Pero porque prácticamente en sus inicios de la llegada de la telefonía celular aquí en el país, solo teníamos esta opción. Que por cierto, carísima y con un mal servicio. Poca cobertura. Y además que en la actualidad aún sigue teniendo sus fallos. Pero gracias a las modificaciones de la ley de telecomunicaciones, llegaron a México las OMB o operadoras virtuales. Las cuales abrieron un catálogo más amplio de tarifas y opciones. Pero volviendo al tema. Estando en la tienda, le pedí a la señorita vendedora que me mostrara el teléfono. Lo chequé, lo vi. Chequé la cámara, chequé que estuviera todo bien. Me pareció bien y entonces le comenté que quería uno. Entonces, ella me dijo que solo tenía el que estaba en mostrador. Cosa que no me pareció muy bien ni muy segura. Puesto que, por cuestiones de garantía, ustedes ya se imaginarán. Pero de igual manera, pues le comenté que si tenía la garantía y se respetaba alguna otra cosa. Me dijo que sí. Entonces, pues me animé a pedírselo. Entonces, así llegué a mi casa. Lo puse a cargar. Después, enseguida lo conecté al Wi-Fi. Ustedes saben, para que se fuera actualizando con mi cuenta y todo eso. Enseguida noté al recibir la señal del Wi-Fi que me llegó la actualización de la MIUI 9. La MIUI 9, para aquellos que no están familiarizados con los teléfonos de Xiaomi. Es una especie de sistema operativo que es por parte de ellos y que constantemente lo actualizan. Yo en este momento estoy utilizando este launcher. Que para mí, hasta ahorita, se me ha hecho muy bien. Como todo tipo de teléfonos, pues hay cosas que sí, hay cosas que no, pero a mí me ha estado funcionando bien. Entonces, lo puse a que descargara la actualización y prácticamente después de dos horas y media de descarga, se actualizó. Pero, ¿por qué dos horas y media de descarga, amigos? Porque les comento, aquí, en el lugar donde yo vivo, la velocidad de internet es pésima. Yo tengo dos megas, supuestamente. Porque a veces ni a dos megas, ni a 512, ni a no sé cuánto, en kilobits. Debido a que la señal de aquí solo se recibe por vía inalámbrica. Entonces, fluctúa mucho. Bueno, volvemos al teléfono. Hasta el momento llevo tres semanas con él. Y pues la verdad, en los rasgos generales cumple. En cuestión de batería me parece muy bien, ya que con sus 4000 mAh, para mis consumos del día, me parece perfecto. Prácticamente llego a final del día sin ningún problema. Su pantalla de 5.5 pulgadas es de buen tamaño. Los colores no son demasiado saturados y además al usar las aplicaciones de Netflix y YouTube, se ve muy bien. La bocina en la parte trasera no se escucha demasiado fuerte. Ese es un punto débil para mí en el teléfono. No se escucha muy fuerte y si subes demasiado el volumen, se distorsiona demasiado. El lector de huellas es bastante rápido. Es algo por lo que se caracteriza Xiaomi. Realmente tarda muy poco en detectar tu huella y desbloquear el teléfono. En cuestiones de ergonomía, se siente un poco resbaloso. Pero esto se corrige al poner una buena funda. Sus 2 GB de RAM son muy bien gestionados por el sistema operativo, junto con su procesador de 6 núcleos. Además, es el que utilizo en este momento para grabar el podcast, como ya les había comentado. También estoy utilizando la aplicación de Spreaker. Cosa que se me hace muy bien para aquellos que estamos comenzando a hacer nuestros podcasts y comentar un poco de nuestra vida diaria. Muy bien, eso sería en rasgos generales lo que quería compartir con ustedes sobre el teléfono. Y nada más en eso, ya casi me he aventado 7 minutos de los 15 que tengo disponibles. Así que ahora pasemos a hablar del juego. El juego que descargué se llama South Park Pond Destroyer. Que literalmente me está destruyendo el teléfono. ¿Por qué amigos? Se los comento. Este juego, como la mayoría de los juegos de cartas, se convierte en un juego muy adictivo. Pero hay algo que no me cae muy bien. Es que constantemente tiene actualizaciones. Y el servidor también... No sé si sea por mi internet, que eso es por lo que la mayoría le puedo echar la culpa de todos los males. Porque mi internet, como les comento, es malísimo. Pero constantemente el juego se está actualizando. Constantemente está descargando ficheros extra. Cosa que poco a poco va siendo más y más y más pesado el juego. En la actualidad ya pesa cerca de 800 megas. Cosa que al principio del descargarlo solamente pesaba 70. Ahora ya va por 800 megas. Casi tengo apenas una semana o dos semanas que lo estoy jugando. Y ya pesa 800 megas. Los gráficos son buenos. La temática me parece bien. Los diálogos, como siempre, humorísticos. Y se apega mucho a la serie. Pero eso es lo que realmente no me agrada. Es eso, que las actualizaciones cada vez lo van haciendo más y más pesado. Así que si lo quieren probar, está bien. Pero necesitamos tener muy buen espacio de almacenamiento. Porque en la que te descuides, te quedas sin espacio. Ahora voy a hablarles de una película que vi en el Amazon Prime Video. A mí me encantan las películas de terror. Y ya tenía tiempo que no veía una. Entonces ahí navegando por el catálogo de Amazon Prime Video. Que todavía para mi gusto tiene muy pocas películas buenas. Muy pocas series que te atrapen. Claro, nada comparado con Netflix. Vi una película que me pareció el principio interesante. Que se llamaba Smile. En grandes rasgos o resumidas cuentas. Esa película habla sobre una leyenda urbana. En la cual, si chateas con una persona. Y al estar chateando con esa persona. Escribes la palabra. Solo lo hice por diversión. Tres veces. Así. Solo lo hice por diversión. Solo lo hice por diversión. Solo lo hice por diversión. Detrás de la persona aparece. Una especie de monstruo con los ojos cosidos. Y una sonrisa macabra. Cosida por detrás. Nada realista. Y te apuñala con un cuchillo. Y esa es básicamente la historia. Es un monstruo que va apuñalando gente. Y al final. Y después de toda la trama de una hora cuarenta minutos. Antes de hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo. Resulta que era una broma. Que la leyenda urbana no existía. Que solo eran un montón de muchachos maniáticos. De una secta. Que se agarraban matando gente por diversión. Y que al final resulta que los que mataban eran actores. Y que el último después de tanta matanza. La única persona que realmente murió fue una muchacha. Que recién había regresado a la universidad. En esa secta. Y así quedó. Una hora cuarenta minutos de tiempo desperdiciada. Horrible película. Y no se la recomiendo. Bueno mis queridos amigos. Ya no lo hago más larga. Ya llevo once minutos. Gracias por estar ahí. Gracias por escucharme. Y pronto. Nos estaremos escuchando. Una vez más. En otro capítulo. De la cueva. Del rey. Por cierto. Saludos a todos mis amigos que me están siguiendo en Facebook. A mi hermano Isaac. A Daniel. Que comentaron el episodio pasado. Un saludo para ustedes. Y gracias por escucharme. Te escuchamos pronto. En la cueva del rey.